El principito Antoine de Saint-Exupéry A Leon Berth A los niños les pido que me disculpen por haber dedicado este libro a una persona mayor. Sin embargo, tengo un pretexto sumamente importante. El mejor amigo que tengo en este mundo es esta persona mayor. Y también tengo otro pretexto. Esta persona es capaz de entenderlo todo, incluso los libros para niños. Y todavía tengo otro tercer pretexto. Esta persona mayor habita en Francia, donde padece frío y hambre. Tiene, por lo tanto, una enorme necesidad de ser confortada. Si estas disculpas no fueran suficientes, entonces quiero dedicar este libro al niño que fue esta persona mayor en otra época. Las personas mayores, todas, fueron antes niños, a pesar de que pocas de ellas lo recuerden. Entonces, cambio mi dedicatoria a Leon Berth cuando era niño.